¡Hola a todos mi gente! Como estáis viendo vamos a jugar a un clásico donde los haya El pedazo de Super Bang Aunque en América mis amigos de allí lo conoceréis como Super Buster Porque allí se llamó así Y estamos jugando a la primera versión que salió en el año 1990 Desarrollado por Capcom Estamos jugando al modo Tour por supuesto Porque el otro, bueno el Panic Mode es una especie de como de Como de Free Play por así decirlo, juego libre Y esto es más divertido, esto es como el modo Historia por así decirlo De ir pasando pantallitas, está más chulo Y bueno este juego seguro, seguro que aquí en España La mayoría de chavales de 20 para arriba lo conocen Han jugado y se habrán gastado miles de pagas en él Porque es un juego que vicio bastante Y hubo una época que estaba en todas las recreativas En la mayoría de bares donde ibas Había ahí una maquinita para jugar a este A este y al Super Snoop Bros Y básicamente eso, seguro que lo habéis jugado Luego salió en el año 93, tres añitos después Salió la versión de Super Nintendo Que los niveles son completamente distintos Pero estos, a los niveles que estoy jugando ahora son los originales, los de arcade A ver, estoy jugando la versión de Playstation 1 Que salió en el 98, ocho años después Se llamaba Super Punk Collection Que fue una bendición que saliera ese juego, tío ¿Sabes? Para poder jugar en tu casa A los que no tenían Neo Geo Podían jugar al original Con los niveles originales Y luego también venía el Punk 2 y el 3 Y bueno, aquí están los niveles originales de arcade Como ya digo Ahí, cuidado, cuidado Estos que son así como Octágonos Rebotan también en el techo Como estáis viendo Son más locos Las burbujas solo rebotan en el suelo Ahí, cuidadito Bueno, he vuelto a coger el disparo delante No pasa nada Y bueno, en la época Claro, hubo muchos lamentos Porque hay gente que se lo compró El Super Nintendo Se dio cuenta que no eran las mismas pantallas Y se mosqueaban Debe ser que tenían derechos Para arcade o lo que sea Pero bueno Es lo que hay También tened en cuenta Que el de Super Nintendo Lo digo por si alguien lo tiene emulado O lo ha visto barato Yo que sé Los gráficos, el control La mecánica de juego, etcétera Es igual Todo es igual Todo O sea, el juego es igual de bueno Lo que pasa es que las pantallas son distintas Lo que acabo de coger ahora Yo lo llamo la prote Que es la protección Yo en esa época le ponía nombres a todo Igual que en el Super Snowball Le llamaba Aziz a los bichos Y lo que hace es que aguantas un toque más Si te toca la bola Sigues con vida Y seguimos con la pantalla Mira, en esta pantalla, por ejemplo Hay un momento En el que te encuentras una vida extra Y algunos pensaréis que soy un viciado Pero no O sea, lo que pasa es que en la época Como teníamos que pagar por jugar Pagábamos 5 duros por partida Hay una prote Pues teníamos que buscarnos las mañas Tío, necesitábamos más vidas ¿Sabes lo que te digo? Y en esta pantalla Ahora mismo ves que tengo 8 vidas Pero porque es la versión de consola Pero tú te lo ponías a jugar Y te daban 3 vidas Y... Pues eso, había que buscar vidas extra Tío Y cuando alguien encontraba un truco Se lo iba diciendo a todo el barrio Tú, que aquí hay una vida extra No sé qué No jodas, ¿dónde? Y ahí en todo el barrio Viendo cómo jugabas, ¿sabes? Pues aquí, aquí está No sé exactamente dónde Mira, ahí está la vida ¿Ves lo que os digo? La vida extra A las 9 vidas tengo ya Pues ya, que tengo la vida y la prote Vamos a matarnos todas las bolas del tirón Seguro que muchos a lo mejor lo conocen Por la versión de iPhone O mierda de esta Pero bueno Yo os traigo el original A ver, la bola esa está tú Aquí está Porque sí, después Este juego es un juego atemporal, ¿sabes? Es un juego perenne Que tiene 24 años Pero ahí está Ahí sigue, ahí sigue On fire el cabroncete del juego Pero porque lo merece, tío O sea, Capcom antes hacía juegos Como este Como digo, juegos perennes, ¿no? Que no pasa el tiempo por ellos No es que haga juegos malos Capcom, ni mucho menos Hace juegazos, ¿sabes? Pero claro En la época destacaba más Hizo, recordar que hizo juegos Aparte de este Los primeros juegos de Disney Los desarrollaban ellos Como el Aladdín Por ejemplo Es un juego igual que ha pasado en la historia Los primeros Button up que reventaron En ventas y en arcade Como los Final Fight Por supuesto El Street Fighter Mira esta pantalla, ¿ves? Si no doy a las bolas Rompolo de arriba Y me caen más bolas Cuidadito El reloj de arena Lo que hace es que vayan más lentas Las bolas Ahí me han matado, tío Me han matado por intentar coger el pomelo de mierda Que seguro que luego estaba tu ácido Pero me da igual Nos han matado No pasa nada Chavales, seguimos Y el reloj este lo que hace es parar las bolas Tienes ahí dos segunditos más Pim, pam No te da tiempo a mucho ¿Sabes? A ver, todo loco ahí Pero bueno Viene bien porque si A lo mejor si lo coges Y tienes una bola grande abajo Te da tiempo a reventarla bastante ¿Sabes? Mira, por ejemplo, aquí Estas son de siete segundos ¿Sabes? Aquí se te da tiempo A matarme estas por lo menos me dará tiempo Ahí Venga, venga Perfecto Venga, queda un poquito Vamos a ir a muerte A pasarnos unas cuantas más Ahí Pues como digo Seguro que a los que no lo conozcan Les molará el juego Aunque yo creo que todo el mundo lo conocerá Coño Es que si no conoces este juego Va a matarte ya, hombre A ver Aunque bueno, no me extrañaría Porque claro Hay muchos que son los mismos youtubers de siempre Que suben cuatro juegos nada más Pero eso con Eudestation no pasa, cabrones Eudestation Como ya he dicho muchas veces Esto es pasión de verdad por los videojuegos ¿Sabes? Más allá de YouTube De vídeos y de mierdas Ahí Se está hablando un chale Lleva más de 20 años Jugando, coleccionando Ahí va Reocupándose por la que es su pasión Ahí estamos Eso no quiere decir que no salga de casa Sabrones, que algunos se creen que yo estoy aquí Al revés Soy una persona que todos los días Lo puede decir la gente que me conoce Todos los días salgo de casa Para todos O sea, nunca Por la tarde nunca estoy Pero bueno Una cosa no quita la otra, tío Vámonos Seguimos aquí Vamos a matar No sé por qué cuento mi vida aquí Sé que a algunos les interesa Si no miran preguntas y respuestas Ahí 800 preguntas Vámonos Ah, te habíamos vuelto a matar ¿Cómo puedo ser tan inútil? Por favor Si es fácil Dios mío Estoy más pendiente de otras cosas que A ver, venga Ay, 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 ay Nos falta pantalla chunga Porque si os dais cuenta Tenemos la mitad de la pantalla Y no da tiempo a que reboten bien A ver Joder, otra vez, tío No puede ser Me va a tocar el brazo, tío O sea, una bolita Te dan el brazo y te mata Ya está Esto juego ya nos mola Ya no es real, tío Venga, eh Cuidadito ya, eh Ya me estoy mosqueando ¿Nos lo pasamos ya o qué? Ahí Me voy a coger la dinamita Todo, vale Venga Ya está Dos rotas Ahora va más despacio Porque he cogido el reloj de arena, eh No podéis seguir eso, ¿sabes? Estos juegos no tenían bajadas de frames Como lo que ahora La verdad es que no Ay, Batú Esa, como me ha engañado, eh Ha rebotado Oh, qué miedo Venga, la verdad Ay, tanta No te cuento Ay, la, ay Ay, la, ay Ay, la, ay Ay, la, ay